¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a continuar con nuestro recorrido de luces navideñas, el cual comenzamos hace como una semana y hoy vamos a recorrer en lo posible 30 casas que están concursando para mejor luz de esta temporada. Todas están más o menos cerca, así que vamos a intentar verlas todas. ¡Acompáñenos! Pero antes, si no se han suscrito aún a este canal, por favor suscríbanse, denle me gusta a este video y ayúdenos a compartir. Ahorita casi nos atropella un venado. En esta época se vuelven locos porque es como la época de aparamiento y están corriendo como locos de un lado para otro y de un lado para otro. Y salió un venado así de la nada, corriendo rapidísimo. O sea, una cosa de locura. ¡Belén, ya casi! Ya casi llegamos, hija. ¿Estás contenta? Estoy muy cansada. ¿Estás cansada? ¡Estoy cansada! Sí, sí. Bueno, por allá se alcanzan a ver unas luces. ¿Será que esa es la casa a la que vamos a ir? ¿La que nos está mostrando el mapa? ¡Wow! Vamos a ver. ¡Llegamos! ¡Miren esta belleza! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren qué lindo! ¡Miren aquí! ¡Wow! ¡Qué excelente trabajo! ¡Wow! ¡Y miren esta otra! ¡Miren los árboles! ¡Wow! ¡Qué lindas! ¡Wow! ¡Mira, Zizi! Bueno, aquí vamos a pasar por la primera casa oficial. La primera casa que está inscrita en el concurso. ¡Miren qué linda! ¡Wow! ¡Una de nuestras! ¡Se está haciendo la dormida! ¡Estás dormida! ¿Estás dormida? ¡Puede, sí! ¡Vamos a llegar a la casa aquí! ¡Ya vamos a llegar! ¡Sí, está lloviendo! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren todo esto! ¡Wow! ¡Esta tiene demasiadas cosas! ¡A loco, Auntie! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Qué tal la locura? Esto está pero de locura absoluta. Toy Factory. ¡Wow! Miren allá arriba, qué chévere. ¡Wow! Estos van a llevar el premio. ¡Wow! ¡Miren ese tren tan chévere! ¡Ah, se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Wow! ¡Esto está buenísimo! ¡Hay hasta una rueda! ¡Vean esa rueda allá adelante! ¡Wow! ¡Una piscina, un lago! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Mira, mira qué lindo, Sisi! ¡Mami, ¿cómo ponen todo esto, mami? Yo no sé cómo ponen todo esto. ¡Wow! ¡Papi, mira! ¡Papi, mira! ¡Mami! ¡Es un lago con... ¡Mami! ¡Mami, mira! ¡Hermoso! ¡Papi, ven! ¡Ajá! Acabamos de ir a la casa número 4 y literal ni se las mostré porque tenía como una luz y después de ver la casa número 3 que tenía 500 mil billones de luces, como que la casa número 4 fue una gran desilusión. Creo que la casa número 3 set down number 4 for failure. La casa nosotros tiene más luces. La casa nosotros tiene más luces, sí. ¡No! Bueno, yipiri yipiri, ahora sí estamos hablando... ¡Ay! ¡Ve ese gato! ¡Wow! Esta también está súper linda. Ya te voy a dar agua celeste, ¿ok? ¡Wow! ¡Mira, Jesus! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Mira este árbol como lo han puesto de chévere! Y mira a Mickey Mouse y a Minnie Mouse. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira este árbol! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Súper! Esta es la casa número 6 y vean qué tierna. También con sus adornos, qué lindos. Esta es la casa número 7. ¡Miren qué linda! ¡Miren! ¡Wow! ¡Hermoso! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8! ¡7! ¡1, 8! ¡Wow! ¡Esta está súper hermosa! ¡Ay, qué ternura! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira! Bueno, ahí está otra que está concursando. También está muy linda. Esta es la parada número 10. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En una hora y media logramos ver 15 casas. Que no las filmamos todas porque unas... ¡Sí! ¡15 casas! Porque unas estaban muy pequeñas. Pero bueno, la pasamos chévere. ¿Cierto? ¿La pasaron chévere? ¡Sí! ¿Cuál fue tu favorita? ¡Sí! ¿Cuál fue tu favorita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todas! 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 ¿Y cuál fue tu favorita, Kevin? ¡La casa número 3! ¡La casa número 3! La mía fue la casa que les mostramos de primero que no estaba en la lista del concurso con esas luces moradas y rosadas fue mi favorita. ¿Cuál fue tu favorita, Sissi? ¡Sí! Bueno, esperamos que les haya gustado este video y nos vemos la próxima con un video más. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!